Este es un tema delicado, controversial, con muchas opiniones, muchos a favor, muchos en contra. Porque tú comienzas a preguntarte, aquí hay un tema psicológico, tú comienzas a preguntarte por qué si una mujer casada con hijos y todo, no estamos hablando específicamente del tema que está viral hoy día, sino una mujer casada con hijos y todo, con una familia y todo lo demás, deja al marido y se enamora de una mujer. ¿Qué habrá sucedido ahí? ¿Qué habrá pasado? ¿O por qué una tipa que no era lesbiana de pronto se enamora de otra mujer? ¿Y si de pronto esa otra es todo un plan donde no es ella, sino un él disfrazado para que no se miera tan fuerte? No, no, no. Estás viendo mucha cómica. Demasiada cómica. Estás viendo demasiada cómica. ¿Quién sabe? Se quita la peluca y que... No, mira, ella salió hasta la foto. No, aquí uno se tiene que hacer varias preguntas de todo tipo. O sea, ejemplo, ¿cómo te sentirías tú o cómo me sentiría yo si mi...? Porque hay un tema de dos cosas muy distintas que tu mujer te deje por otro hombre. ¿Qué es peor? ¿Que te deje por otro hombre o que te deje por una mujer? Ok, que dejen al man, pues. Sí, que el man, o sea... Yo creo que al final, el man puede estar, en el caso del man, puede sentirse normal de que lo deje por otro hombre. Porque suele suceder, es algo común. Te golpea ojo. Ajá. Pues tú me preguntas ahí, ¿qué tiene el que no tenga yo? Exacto. ¿Con qué palabra te iré enamorando? Pero ahora, que lo deje por otra mujer pueden pasar dos cosas. El man puede pasar dos cosas. Ajá. Uno, tal vez no se siente mal porque no lo dejó por otro man. Pero... Su ego, su ego también. O ahí en el ego de que chuzó. Chuzó, ¿cómo voy a decir? Que tiene ella que no tenga yo. Exactamente. Sí, porque tú... A ver, a ver. Tú, ejemplo, si te dejas por otro man, tú puedes cantar... Y cómese. Ajá. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Entonces, acá... Acá que vas a cantar. Ajá, que vas a cantar. Entonces, puedes quedar... Amiga, tengo el corazón herido. Sí, sí, es muy distinto. Entonces, él se puede sentir... Si es un tema de que el man tenga dudas de que chuzó, su hombría puede él mismo ponerse en duda. O comenzar a pensar de que chuzó, ahora más especial es que yo soy poco hombre. Que se fue muy poco de la mamá. Claro, claro. Y la fritura y la cosa y la... Pero hay otro hombre que le vale tres pepinos. Porque tal vez no le golpea tanto el hecho de que se... Pero hay un tema social, ¿no? Hay un tema de amigos y todo que... Mira, por más que sean tus amigos, no te van a ver bien. Es que... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Te van a ver por una... Te van a ver por una... Pecho frío, como le decían a Messi. Pecho frío. Pecho frío. Exacto. Caprichito. Caprichito. Bolíqueso. Pulgarcito. Sí, porque tú comienzas a preguntar. Mira, y eso pasa. O sea, por más que tú hagas tus pasillos y tu vaina en el... En el vaina... Cuando se reúnen y todo, es que tuviste la vaina de... 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 De tabo. No puedo usar otro nombre que tiene que ser el mío. Y que ya no es tabo, ahora le dicen tabito. Exacto. O sea, hay un comentario. Y si... Y hay un comentario generalizado socialmente, creo que te afecta. Creo que te afecta. Es igual como... Es igual... Ejemplo. Es igual como si esta mujer se entera que el marido la está quemando con un man. Creo que... Yo no sé... Yo no sé si es más fuerte. Porque, ejemplo. Yo me aguanto una porno de dos leviadas. Pero dos... Dos manes van... Volando se va a decir. Zing, zing, zing. Volando se... En Star Wars. Cuando es Star Wars. En Star Wars. Zing, zing, zing. Concha, esos hojolines. Pues, hombre. Sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, psicológicamente creo que es más aceptado. Pero para una mujer debe ser fuerte también. Porque puede pasar que el hombre la deje por otro hombre. Yo creo que a una mujer le duele más que a un hombre la deje por otro hombre. No, sí le duele más. Sí, le duele más. A que a un hombre lo dejen por... Que la mujer lo deje por otra mujer. Ahora. En fin, la mentalidad. Tú ponte que el esposo llega a la casa. O sea, trabajaba hasta tarde y salió temprano y se fue para la casa. Llega a la casa y abre el cuarto y está la mujer con otra mujer. El hombre es lo que es. ¿Qué es eso? Exacto. Pero en su mente de qué. ¿Por qué no me llamaron? Me meto. Exacto. Pero, sí. Pues, sí, el hombre lo piensa. Sí, sí, sí. Que voy o no voy. Voy o no voy. Me aviento o no me aviento. Me meto o no me meto. Me meto o no me meto. Entonces, pero, pero, pero creo que si una mujer, es que fuerte, encuentra a su marido con otro hombre. ¿Me meto o no me meto? La mamá podría pensarlo. La mamá podría pensarlo. Depende la mamá. Sí, sí. Depende. Porque hay tipas que son medio loquitas. En cartillitas. Lo tienen en cartillitas. Hay tipas que son medio loquitas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, se mete y después lo manda Frías para revisar que te vas tú también. Sí, no creo, no creo, no creo. Es la impresión. Depende tu forma de pensar o tus creencias y todo lo demás. La impresión debe ser. ¿Su mentalidad es América? Su mentalidad. ¿Es de acá, de América o europea, Orman? No, yo soy americano. No, europeo. No, no, europeo. La mentalidad. Está hablando de la mentalidad. No, no, en Europa es todos contra todos. Diga correcto. Hasta el perro metido. Hasta el perro metido en la vaina. Como quiera. Bueno, para los europeos. No voy a decir que todos, pero la gran mayoría, eso es algo normal. Normal, sí, no, es algo normal. Sí, es tan normal como que sí que sé que hoy ando con ella. Ya después del día sin tiquero. Ahora ando con este man. Mira, mira. Forza, forza y quiero opinar. Forza y quiero opinar. No, no. Yo estuve mucho tiempo. Usted es que está en silvestre. Hice varios hoyas en Europa. Por ejemplo, en la pasada metido en una iglesia. Así. No, no. Yo lo que creo es que dentro del propio desarrollo del pueblo, ellos ya van probando otras cosas. Claro. Recuerden que... Pero pueden probar pollo. Ellos como que... Acuérdate que ellos pasaron por la peste negra. Ellos pasaron por la revolución francesa. Ellos pasaron por... Un negro mal. Ellos como que digo, ya inventaron el chocolate. Exacto. Ya inventaron la rueda. Dicen, ahora, ¿qué probamos? Exacto. Compañero, venga. Para ver a qué sabe. Pero espérate, Forza. Tú sabes que en Brasil, cuando estuve en Brasil, en Brasil, mira la mentalidad de los manes en Brasil. O sea, si tú quieres saber que no eres homosexual, tienes que estar con otro hombre. Si no te gusta es porque no eres homosexual. Yo dije, me voy a quedar con la duda. Yo me voy a quedar con la duda. Míjate la mentalidad. O sea, te lo decían. ¿Cómo tú sabes que tú no eres homosexual? ¿Tú has estado con otro hombre? No. Entonces, tú no sabes. Pues si tú estás con otro... Imagínate la mentalidad. Entra en la línea gris. Entra en la línea gris. Entra en la línea gris y es bastante favorable. Y creo que dentro de esa negociación se dio... Yo no sé si yo puedo comentar. Yo no sé si hoy estamos hablando de este tema. Porque yo tuve la ventaja y la virtud. Ajá. Que... ¿Tú has visto esa película, La Jaula de las Locas? Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La Jaula de las Locas quedaba en mi edificio en el Chorrillo. Ajá. Literalmente... La Jaula de la Emilia. En mi edificio. Y yo tuve que ver, como vecino, el proceso y la transformación de muchas personas que fueron a quitarse esa duda. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque me quedaba cerca. ¿Habían personas conocidas? Sí. Mucho, mucho conocido. Iban a quitarse la duda. A veces iban con la duda y venían sin la duda. O sea, iban con la duda y buscaban otro asunto de opinión. Exactamente. No, sí, sí. Me tocaba porque desde la madrugada de mi balcón yo tenía una vista VIP. O sea, yo veía desde dónde se venían escondiendo, ¿no? Por todo. Pero tenían que pasar y yo tenía que ver varios bautizos. Yo tuve que ver varios bautizos. Y esos bautizos se propagaban mucho después de carnaval. Ajá. En esa temporada, entre enero y febrero, algo pasaba, pero... Esa temporada fuerte. Pero muchos tenían que hacer el proceso. Temporada alta. Imagínate, locura, locura. Por eso, digo, ahora hoy día es como más visto, ¿no? Pero ahí pasa un proceso ya cuando hay hijos de por medio. Y que, bueno, mi mamá ahora vive con una mujer y todo lo demás. Yo conocí un caso de esta muchacha espectacular. Y que, ojo, hay un modus operandi de estas mujeres que son amigas, pero tienen su tendencia de lesbianismo. Entonces, cuando esta amiga, que es una tipa que le gustan los hombres y todo lo demás, pasa por un proceso de que el marido la dejó o el marido la quemó. No quiere saber de ella. Ella pasa por un momento depresivo. Entonces, ahí entran estas mujeres y le dan como ese apoyo. Y entre ese apoyo y pollo, pollo. Sí. Materiales. Entonces, comienza con la vena de que, de que, hey, cool. Normal, cool. Después de que, la copita de vino. Una copa de vino. Es que empieza el vino. Después de venir la papacho. Y de pronto te estaba abrazando. No sé cómo hasta el piso llegamos. De repente te estaba tocando. Y se forma la vaina. Entonces, hey, qué, 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 qué el otro. No sé cómo sucedió. No pienses que yo soy así. Exactamente. Y ya te meten en el túnel. Ya. Te meten en el túnel. Y entonces, cuando tú vas a ver, cuando tú vas a ver, estás mentido en el túnel. ¿No? y estas mujeres son cuidado que más celosas y más tóxicas que cualquier hombre suele suceder pero viene un proceso es que si la mujer de por sí es complicada imagínate entre dos complicadas exacto no hubo unas mujeres que estaban peleando casadas y se casaron y se dejaron a los dos meses es más hubo una que se casó con ella misma y no se aguantó como se le diría a ese tipo de personas si la mujer que se junta con una mujer es lesbiana una mujer que se junta con ella misma que sería vamos a la siguiente